¿Dónde viste un chino? ¿No pides ahí? Ahorita todo es madre de chino, hermano. Yo traigo, mira, traigo, para que trae tornillo, traigo una medida ahí. ¿Este está el tornillo? Lo que hace para descansar la pasa. ¿Tiene un tornillo? Mira. ¿Aquí traigo un tornillo? ¿No, que se han cargado? ¿No, se han tirado? ¿Se han tirado? ¿Este de aquí? ¿Cuánto se está tirando de tornillo de anza? ¿Se le venden la torrilla? ¿Le resolviste el asunto? ¿Oye, le resolviste el asunto? ¡Miguel, échame la llave, Miguel! Le da un asunto, le está echando leña. ¿Por qué se les importa que caja este hombre chino? Pues te digo, ¡eh, eh, que es el reino! ¡Elo, oye, igual no! ¡Elo, no! ¿Ya venimos a ver un paso? ¿Qué? Yo tengo allá a ver el de 8, pero pues ya se le apretaron. Tengo bien, tengo bien fastidiado. ¡Yo, no me canso! Oye, ¿dónde está Memo? No, Memo se devolvió. No, Memo dice que no trae nada. Va adelante el cabrón. Pero no atendió el llamado, porque fue pereza y no atendió. ¡Vamos! ¿No se va a ir atrás siempre? ¿Cómo es si lo vamos esperando? No, vamos a estar bien. ¿Vamos a la de la puntita? Ahí. Ahora si no se barre. La técnica que tiene. No, no más que ajuste ya. No, no, déjale caer todo. No, no, porque es que se barre porque es aludido. No, 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 no. Este debe ir hasta el chongo. Ahí está. Es que esa la le van a revisar ahí en Provae, que antes de salir. Provae. Pero es chino. Es que es chino. Ya, ya, ya. Te fijaste es que. Te fijaste es que. Sabemos todo lo necesario. Estamos en medio de la nada. Si no hubiera venido yo. A ver, el otro. Si no hubiera venido yo. Ahí traigo yo de 8 también. Si no hubiera venido yo. No, ya, Jaime, hijo, que también trae. Escúchame. Ah, apétenle la otra, la otra. No, eres el héroe. Tu, vos, Dualdón. A ver, acá es tu. Mira, aquí se han lecho. Ah, jajajajajaja. Ya ves. Raila como a tu. Es número de almacén. Sí, número de serie, mira. Ándale, ándale. Es que es nueva. Y a la vieja no le he apartado, Miguel. No, 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 no. ¿Tú? Siempre anda apretada la vieja. ¿Y tú? No, el de aquí. ¿Es de mi herida? Sí, y anda bien. Es de mi herida. No se le mueve nada. Esta tiene seis meses de que la saqué de la fábrica, güey. Oye, por... Entonces, ¿por qué se aplafó? ¿Te la pido a esto? No, no, ya. Hombre, esta bien dura. Para sacarla, güey. Para sacarla va a ser un pedo esto. ¿Ya nos salió esto? ¡Epa! ¿Ya ha venido, Javier? ¿Ya ha venido yo? Este. Este traigo yo de ocho también, ¿no? Pero... ... ...